Friar en el diario del mago oscuro los nombres en los cementerios Damián no quería leer los nombres en las lápidas conmemorativas, muchos de los cuales reconoció porque algunos de ellos habían estudiado con él. Al final, moriste con honor, idiota. Damián pudo distinguir el nombre del chico que lo había molestado en los primeros años. Su lápida mencionaba que murió hace veinte años defendiendo una aldea de los demonios. Todos esos rencores que Damián alguna vez albergó se fueron desvaneciendo con el tiempo. Esta necesidad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades que había enfrentado era un testimonio de las muchas batallas que había ganado con el tiempo. Siempre había querido escapar de la torre de magos, sin saber que habían pasado muchos años desde entonces. Todas estas personas eran guerreros que lucharon valientemente contra los demonios. No pudieron regresar de ese campo de batalla, y lo que estamos viendo aquí es meramente conmemorativo. Damián se acercó a la lápida de su maestro, que había muerto hace mucho tiempo. Le enseñó todo sobre las marionetas. Aprendió de los mejores, y eso cambió las cosas en el norte, donde miles de marionetas cazaban demonios sin descanso. Damián no había dejado de construir poderosas marionetas para mantener su territorio protegido y expandir su dominio a otras fronteras abandonadas por los humanos. Los grandes gobernantes no tenían problema con que Damián expandiera su territorio. Él venía cumpliendo con sus entregas de suministros en concepto de impuestos, por lo que cuanto más tuviera, más recursos les daría. Mi amo, Damián no sentía nada ahora. Conociendo a su amo Dom, nunca hubiera querido que llorara o que mostrara sentimientos que nunca había sentido por él. Frieren miró la lápida de Dom, luego a Damián por un momento y preguntó. ¿No vas a llorar? Si lo hago, probablemente aparecerá como un fantasma y me dará una bocetada por llorar por la muerte. Tate anciano, estaba cansado. Su sueño siempre fue morir en un campo de batalla, por lo que probablemente murió en el sur, donde los demonios atacaron hace mucho tiempo. No lo sé, pero él me enseñó todo lo que sabía y me nombró su mejor aprendiz en la vida, algo que nunca acepté, por cierto. Dash caminó hacia las siguientes lápidas y pronto encontró algunas muy familiares. Aquellos que murieron por él en el campo de batalla, compañeros de armas que una vez lo despreciaron pero terminaron dando sus vidas para sobrevivir y ganar la guerra. Es una pena que Damián no quisiera ir directamente hacia el rey demonio. Primero, necesitaba aumentar tanto su poder que en el futuro, sería llamado el emperador mágico de este continente. Había estado allanando el camino durante mucho tiempo, no sólo aceptando numerosos discípulos de diferentes casas nobles del norte, sino también enseñándoles magia, que ahora es muy buscada en todas partes con la guerra. En este punto, si Damián pudiera compartir sus planes con sus discípulos, no habría necesidad de una guerra interna porque todos lo aceptarían como el emperador mágico. Pero ese sueño aún estaba lejos de cumplirse, especialmente cuando su territorio apenas comenzaba a expandirse. No esperaba verte tan joven. Frieren y Damián se giraron hacia la fuente de la voz, sólo para ver a una mujer escondida en una capa negra, sosteniendo un bastón mágico en su mano derecha. ¿No reconoces mi voz después de haber estado ausente durante tantos años? Sindra se quitó la capucha de su capa, revelando un rostro perfecto, pero Frieren sabía que esa no era su verdadera apariencia. No pensé que todavía estarías vivo. No intentes mostrar interés en mí. Estás aquí por otras razones, así que ve al punto importante. ¿Dónde está Ada? Damián no se anduvo con rodeo sobre por qué había venido allí. Ella está aquí. Sígueme. Damián la siguió hasta donde había una tumba con una pequeña marioneta que había hecho. ¿Cuándo pasó esto? Hace unos veinte años, quizá treinta. Ada ha muerto. Damián se quedó en silencio mientras miraba la lápida conmemorativa de Ada y preguntó en un tono monótono. ¿Cómo murió? En el campo de batalla, después de que desapareciste, ella intentó encontrarte, por lo que se aventuró en el campo de batalla del norte, pero nunca regresó. Sus compañeros mencionaron que fue asesinada por demonios. Solo pudieron recuperar sus pertenencias, y entre ellas, encontraron la marioneta que hiciste para ella. Lo único que sabíamos era que una oleada de demonios diferentes había aparecido de repente y masacrado a una legión entera en el sur antes de desaparecer. Algunos de los que lograron escapar entregaron el mensaje y, cuando las otras legiones se unieron para contraatacar, no había ningún demonio cerca al que pudiéramos matar. Damián volvió a guardar silencio, con indicios de dolor y arrepentimiento visibles en sus ojos por no mostrar el más mínimo interés en sus seres queridos. Todos los que conocía habían muerto. Él también habría muerto si no hubiera sido por la ayuda de Elaine, quien sacrificó su vida por la de él. ¿Sientes remordimiento? Esto es una guerra, al final todos moriremos y la guerra continuará por cientos de años hasta que nazca un verdadero héroe capaz de aniquilar al rey demonio. Sindra no se vio afectada en absoluto por la muerte de sus conocidos. Ciertamente es una buena manera de tomárselo, pero Damián, quien sentía esa culpa, era un caso completamente diferente, ya que había pasado muchos años retirado del campo de batalla. Fuera su responsabilidad o no, muchas personas murieron porque él no estuvo allí para quienes lo necesitaban. No pensé que poder prolongar mi vida más que los humanos normales también significara soportar este tipo de dolor. Damián sabía poco de lo que pasaban aquellos que vivían mucho tiempo. Frieren comprendió perfectamente a Damián. Se negó a formar relaciones humanas porque eventualmente morirían y todos sus esfuerzos serían más que una pérdida de tiempo sino también de recursos de investigación. Vivirían muchos años y pasarían décadas en el tiempo, por lo que verían a miles nacer y a miles morir. Así es la vida de alguien que vive miles de años. Por cierto, ¿quién es la mujer que está a tu lado? Sindra se interesó en la mujer elfa que estaba junto a Damián, quien había permanecido en silencio todo este tiempo. Frieren miró a esta mujer, que parecía estar en su último aliento debido a su nivel de maná, lo cual era muy preocupante. Se llama Frieren y ella liderará la guerra en el norte junto a mí. Damián pensó en un chiste que podría haber dicho en otro momento, por lo que permaneció en silencio. Un placer conocerte. Como acabas de escuchar, soy Frieren. Sindra sonrió encantadoramente y dijo. Parece que Damián encontró un compañero fantástico. Después de encontrar esa fuente de inmortalidad, también encontró un compañero que no lo dejará solo. No estoy de humor para bromas tontas, Hada. Ahora dime, ¿por qué no me aceptaste como gran discípulo cuando mis padres eran grandes magos? ¿La basura merece mi atención? Preguntó Sindra, recordándole a Damián cómo era el entrenamiento en esta torre mágica. ¿Sólo por eso dejarías morir al hijo de un amigo? Damián no podía entenderlo. Por supuesto, al menos sería enterrado con el cuerpo completo, a diferencia de todas estas lápidas conmemorativas en este lugar. Esa misericordia es lo que puedo ofrecerte cuando llegues. Eras un niño especial sin habilidades mágicas, pero eso pareció cambiar de un momento a otro. Damián entendió. Miró las lápidas y dijo. Quiero la poción que me diste cuando era más joven. La necesito para mi ejército de humanos, y si la tengo, ganaré la guerra. Sindra se dio la vuelta y dijo. Encuéntrame en lo alto de la torre cuando aclares tu mente. Parece que tienes mucho en qué pensar. La agonía del tiempo. El tiempo había pasado demasiado rápido, Damián no se había dado cuenta y podía confesar que le importaba poco ahora que parecía que lo había perdido todo. Todo pasó tan rápido que no podía entenderlo. Damián estaba a punto de decir algo cuando Frieren, a su lado, con su tono monótono, dijo. Si te vas a sentir mal por esto, piensa que no tiene sentido. No podemos cambiar el pasado, así que solo debemos trabajar en las cosas buenas que hemos aprendido para el futuro. Supongo que era una amiga agradable y, como amiga tuya, no me hubiera gustado verte en este estado de lamento. La verdad es que tienes razón. Damián extendió una mano para controlar la marioneta que le había regalado a Ada una vez por su cumpleaños. Frieren se inclinó para ver la marioneta y preguntó. ¿Qué es eso? HMM, yo lo llamaría un gato parlante al que le gusta plantar semillas extrañas en su torre gigante. Esa historia, puedo decir, la inventé hace mucho tiempo. Hice esta marioneta durante mi práctica, dijo Damián, recordando algunas cosas del pasado. En ese momento no había nada más con lo que entretenerse que perder el tiempo creando ideas para proyectos futuros. Como recién llegado de un mundo moderno, no estar en contacto con la tecnología a la que era prácticamente adicto hacía que los días fueran ciertamente aburridos. Soy diferente a ti en muchos aspectos. Soy humano y siento las cosas de manera muy diferente porque no he vivido mucho tiempo, quería que entendiera Damián Frieren. La armonía que practicaban los elfos en este mundo era simplemente adaptarse infinitamente a los demás, nunca tomando la iniciativa de encontrar un punto común o algo que pudiera armonizar con ambas partes. La verdadera armonía implica un acto recíproco en el que ambas partes se adaptan entre sí, pero la armonía élfica es perpetuamente unilateral. Si la otra parte era amistosa, ellos también lo eran. Si la otra parte era hostil, ellos también lo eran. Debido a esto, los elfos actuales se habían distanciado de todas las demás razas, dando como resultado la armonía estancada del presente. Frieren no sentía la necesidad de ser como los demás, ya que parecía apreciar ir a su propio ritmo sin considerar a los demás. Nunca lo había pensado de esa manera. Frieren estaba impresionada por cómo Damián describió su raza, lo que significaba que había muchos más elfos en este mundo de los que ella creía. Debido a esta mentalidad, los elfos habían desaparecido del mundo y ahora vivían apartados de todos en algún lugar secreto de este continente. Ahora solo tengo tu amistad, Frieren. No tengo nada más cercano que eso, me habría vuelto loca si no hubiéramos estado juntos todos estos años. Ese es el verdadero sentimiento que los humanos y los elfos pueden compartir. No me volvería loco estando solo. Creo que incluso podría disfrutar de la soledad. Damián miró a Frieren y dijo, bueno, si eso sucede, olvidarás tus motivaciones, entregarás tu vida al ocio y nunca habrás tenido todas esas aventuras. Este era el sentimiento que Damián había estado albergando en su corazón. Damián. Mientras observaba la guerra y vivía una vida más larga de la que inicialmente soñó, contempló a los elfos y se sintió más cerca de ellos, dada su larga vida. ¿Es realmente correcto vivir tantos años? A veces, sentía que todos sus propósitos eran simplemente seguir adelante. Sabía que si dejaba todo eso, tendría una vida similar a la que Frieren pretendía tener cuando su amo muriera. ¿No estás cansado de mi presencia? Frieren se sentó al lado de Damián y, mirando la tumba de hada, dijo, no pasamos todo el tiempo juntos. Nunca me has parecido una molestia. ¿A qué edad se casan los elfos? No lo sé, pero nunca he pensado en casarme. Damián sonrió instintivamente y dijo, los sueños que tenía cuando era niño eran tener muchos hijos, casarme y vivir en una granja. ¿Aún piensas en eso? Frieren no entendió las indirectas. Quizás no me importaría hacerlo, pero solo tendría la condición de que esa persona viviera mucho tiempo. Estoy seguro de que eso le daría más sentido a mi vida, dijo Damián, poniéndose de pie y decidiendo dejar todas sus frustraciones para más tarde. Ahora que lo dices, nunca me imaginé siendo madre. ¿Cómo me sentiría? Algo lindo, pero estoy segura que no estás lista. Frieren miró la espalda de Damián y pensó que tenía razón. Ella apenas se cuidaba a sí misma, por lo que tener hijos no era algo que la emocionara particularmente. Una conversación entonces, ¿quieres la receta de la poción que fortaleció tus huesos cuando eras niño? Sindra miró a Damián mientras entraba con su compañero. Para Sindra, darle esto a Damián significaría perder todos sus años de investigación en algo que puede parecer increíble pero que también podría usarse de la peor manera posible. Sé lo que estás pensando, pero puedes confiar en Damián, dijo Frieren, que no estaba muy entusiasmada por hablar, mientras intervenía en la conversación. Ella confiaba en Damián más que en cualquier otra persona viva. Era evidente en los ojos de Frieren que ella estaba del lado de Damián, por lo que no iban a dejar ese lugar sin conseguir lo que buscaban. Esa misma mirada le trajo muchos buenos recuerdos a Sindra. Tienes razón, pero si esa poción cae en manos de los demonios, ni siquiera te imaginas el daño que traerían a la humanidad. Sabes perfectamente que los demonios nos superan en investigación mágica, no estamos a su nivel y deberíamos mantener claras ventajas a nuestro favor. Sindra estaba hablando del futuro de esta guerra y del mundo. Damián se puso de pie y dijo, entonces hagamos un juramento vinculante. Prometo que la poción solo se usará para el futuro de la humanidad. Ah! ¿No es eso un poco exagerado? No lo es, Frieren. Damián negó con la cabeza y, extendiendo las manos, apareció un círculo dorado en el suelo. Aún no has escuchado mi petición dijo Sindra, también poniéndose de pie. Si no es algo agradable de hacer, entonces no lo haré, pero si es una petición razonable, entonces lo haré. A Damián no le importaría hacer algo que Sindra le pidiera. El sonido de la runa mágica se extendió y, poco después, se comprimió en la mano de Damián, que abrió hacia Sindra, mostrándole la magia más profunda que había aprendido con su maestro serie. Ese es un hechizo antiguo, Frieren aprendió en secreto un hechizo u otro cuando Damián dormía. Ella solía mentir acerca de querer dormir en la misma habitación para leer esos libros mientras Damián dormía, lo que la hizo aprender más magia misteriosa de la que jamás podría haber aprendido. Damián, que no sabía nada de esto, o tal vez simplemente no prestó atención, dijo. Si rompo mi promesa, moriré. Este vínculo solo me afectará a mí, ya que soy yo quien lo recibe. Por supuesto, si no me das la poción mágica después de que haya cumplido tus demandas, entonces morirás. Bien, entonces acepta a toda la gente alta torre mágica y llévala a la ciudad que gobiernas. No quedan muchos magos, hemos perdido a los mejores y no me queda mucho tiempo. Sindra agitó la mano y la magia que había cambiado su apariencia desapareció, mostrando a Damián su verdadero rostro, el de una anciana. Damián apretó los dientes. ¿Sindra también iba a morir? Sindra sonrió y extendió su mano para estrechar la de Damián. En ese momento, hizo un gesto con la mano, entregándole a Damián un pergamino que contenía la poción perfeccionada. Cuando ambos completaron el voto, Damián murmuró. Prometo llevar a la gente de este lugar a mi ciudad. Salvaré a quienes puedan salvarse. Y juro que no les faltará comida. Cadenas doradas envolvieron la mano de Damián y, en un instante, el hechizo se completó. Ambos habían hecho ese juramento y ahora solo quedaba esperar. Si las ideologías cambian a un ritmo excesivamente rápido, puede haber resistencia y rechazo a los cambios. Damián tuvo que pensar en esto antes de llevar a estas personas a un lugar que no conocían. Ese fue el desafío, pero todo parecía ir bien y sin problemas. Frieren miró a Damián. Él había cambiado y ella podía verlo. ¿Por qué ahora empiezas a sentir empatía por personas que antes no te importaban? Sindra sonrió, se sentó y dijo. Me estoy muriendo. Tal vez por eso. Mi maestro intentó matar al rey demonio, pero parece que murió hace mucho tiempo. Me aseguraré de preparar a los magos para sus muertes seguras. Mis estudiantes murieron, y ahora esta torre de magos está en decadencia. Al menos antes de morir, me gustaría ver cumplidas todas mis responsabilidades en esta torre. Me has hecho muy feliz. Sin ti, probablemente habría muerto entre lamentos. Damián miró a Sindra y negó con la cabeza. Me encargaré de ello, lo prometo. Llegar a un acuerdo te daré todo lo que quieras siempre y cuando te hagas cargo de esta tierra de magos. Aquí hay miles de libros antiguos, magia negra y muchas otras cosas. Puedes quedártelo todo. Los ojos de Frieren mostraron interés en cuanto escuchó hablar de magia, libros extraños y materiales mágicos. Todas estas cosas la fascinaban, por lo que no podía esperar a ver cuántos libros había allí. Sindra respiró profundamente y dijo. Voy a organizar todo para que puedas tomar el control de esta torre de magos más fácilmente. Puedes echar un vistazo a esta torre con tu amigo mientras tanto. Bueno, gracias por aceptar mi repentina petición. Se despidió Damián y sacó a Frieren de la habitación. Sinceramente, todo fue muy inesperado. Había esperado que Sindra se molestara y lo expulsara de esta torre de magos, pero lo que nunca esperó fue el deterioro de esta torre, donde antes se veía a magos poderosos como instructores y el mando era bastante sangriento. Pero cuando llegó, no sólo recibió todo lo que esta torre tenía para ofrecer, sino también a todas las personas en esta torre de magos, que seguramente albergaba a miles de personas. Mientras Damián mantenía su expresión seria y acariciaba una de las coletas de Frieren para calmar sus emociones, pronto llegaron al gran comedor, donde se podían ver a cientos de personas recibiendo su comida. Estaré bien sin comer, prefiero ir a un lugar más tranquilo. Frieren no quería estar entre tanta gente, así que se dirigieron a los jardines, donde había árboles de durazno. Damián se sentó en un banco de madera y se apoyó en las piernas de Frieren, a quien, por cierto, no le molestaba. Esa sensación que sentía no era para nada desagradable, podía sentirla claramente, por lo que no apartó a Damián, que actuaba con normalidad. Este lugar no es lo que describiste. Lo sé, todo parece muy diferente a lo que solía ser. Cuando todos los grandes magos de esta torre murieron, parece que todo se volvió más tranquilo, quizás también por el miedo a perder la guerra. Frieren asintió, por eso todos comieron en silencio. Muchos habían perdido las ganas de vivir, otros simplemente estaban allí para ver si podían llegar a un destino mucho mejor. Parecía que todos estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en el mundo. Todos aquí entendían perfectamente que los humanos no podían vencer a los demonios. Pero no sabían nada sobre la ciudad de las tormentas de nieve, que actualmente se estaba preparando para la guerra. Nadie sabía el poder que Damián estaba acumulando, así que tal vez las cosas podrían cambiar. Tenemos que ver qué nos espera. Pasaron muchas horas y pronto cayó la noche. Damián y Frieren se quedaron en la antigua habitación que solía ser suya, por lo que no tuvieron que acampar como estaba previsto. Frieren estaba sentado en la cama, apreciando el entorno y dijo. Nada parece haber cambiado. Nadie lo ha tocado desde que me fui. Parece que mi muerte nunca fue conocida, por lo que este lugar no podía ser tocado. Damián estaba a punto de explicarle más a Frieren sobre este lugar cuando de repente alguien llamó a la puerta. Los sonidos eran muy desesperados, como si algo malo hubiera sucedido, por lo que Damián caminó hacia la puerta, donde encontró a un niño calvo. ¿Eres el mago del trueno? Damián parpadeó un poco confundido y asintió. Me han llamado así en algún momento. Rápido, la barrera ha desaparecido y nuestro amo está muerto. La conoces. Hablaste con ella esta mañana. Frieren cerró los ojos por un momento y dijo. Se acercan demonios. La expresión de Damián se volvió fría, y con solo mover su mano, la oscuridad se extendió por toda la torre de magos, donde cientos de guardianes paladines comenzaron a rastrear a los demonios para matarlos. Alejándose de la habitación e ignorando los sonidos de las explosiones, Damián caminó hacia la habitación donde se encontraba Sindra y entró sin ningún problema. Cuando miró a Sindra, los ojos de Damián se cerraron por unos segundos. Me encargaré de ello, Sindra. Damián miró el cadáver de Sindra, completamente sin vida, sin aura ni rastros de vida. Parecía que había estado haciendo todo lo posible para mantenerse con vida y mantener la barrera en pie, pero cuando vio que ya no era necesario, sucumbió al agotamiento y a las maldiciones de su magia que habían acabado con su vida. Tal vez ella no lo sabía, pero con su muerte, Damián no estaba obligado a seguir con el juramento vinculante. Pero como había dado su palabra y necesitaba ciudadanos, no había razón para no aceptar a todas esas personas. Damián hizo un gesto con la mano y la barrera exterior comenzó a formarse de nuevo. Poco después, Damián envió a esos niños a descansar y se preparó para la migración de esa gente. No había nada más que hacer en ese lugar.